Y estamos a pocos días de la versión número 67 de la Feria Agropecuaria Nacional de Buga y Reinado del Azúcar. Justamente por eso les contamos un poco sobre la programación de este importante evento ferial. La versión número 67 de la Feria Nacional Agropecuaria de Buga, que empezó el pasado fin de semana, cuenta con la presencia de reconocidos artistas como Lisandro Mesa. Roberto Rovena, John Alex Castaño, Pedro Arroyo, Gracie Rindón y Ñejo, entre otros. El componente de gratuidad garantizado desde la Administración Municipal le permitirá a miles de bugueños del casco urbano y zonas rurales de este municipio disfrutar de estas festividades. Estas boletas se ponen a los patrocinadores, a las empresas para que sus trabajadores asistan, para que algunas empresas que tienen usuarios se rifen dentro de sus usuarios. Mañana 19 de julio se cumplirá la tradicional cabalgata, mientras que el viernes 20 se realizará la ceremonia de elección y coronación del reinado nacional de la caña de azúcar en la estación del ferrocarril. Nosotros tenemos una feria muy variada, muy completa, es la Feria Exposición Agropecuaria, que además de la parte quina, de la parte bovina, de la parte porcina, de todo lo que tiene que ver con las orquídeas, pues adicionalmente hacemos Feria del Adulto Mayor, Feria Campesina, hacemos la Feria de los Niños, la Feria de la Juventud. La Feria de Buga, en su versión número 67, es un buen plan para este puente festivo. ¡Gracias!